Te buscaba y al fin te encontré Como perla en el agua Como estrellas reventando Lo que más te esperaba Eres la gloria de la gloria Lo que yo quiero en mi memoria Eres el sueño que más sueño Eres el sueño que quiero cumplir Encontré más de lo que yo busqué Tener llena mi alma Intentando en lo superficial Pero lo eterno me abraza Eres la gloria de la gloria Lo que yo quiero en mi memoria Eres el sueño que más sueño Eres el sueño que quiero cumplir En tus ojos está el cielo Que en tu nombre eras salvación Eres la gloria de la gloria Lo que yo quiero en mi memoria Eres el sueño que más sueño Eres el sueño que quiero cumplir ¡Gracias! Y también es el sueño que más sueño ¡Gracias! 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 al camino, donde encontré la felicidad, encontré el amor, encontré la paz, sedentario en la soledad, disfrazándome de alegrías, llegaste tú, a iluminar mis pies, y ser mi guía, que mi amargura seas miel, y que sepa mil abrazos, que mi tormenta seas paz, y apacigües mis heridas, que mi amargura seas miel, y que sepa mil abrazos, que mi tormenta seas paz, y apacigües mis heridas, otra vez regreso al camino, donde encontré la felicidad, encontré el amor, encontré la paz, que mi amargura seas miel, y que sepa mil abrazos, que mi tormenta seas paz, y apacigües mis heridas, que mi amargura seas miel, y que sepa mil abrazos, que mi tormenta seas paz, y apacigües mis heridas, que mi amargura seas y apacigües mis heridas, que mi amargura seas miel, y que sepa mil abrazos, que mi tormenta seas paz, y apacigües mis heridas, que mi amargura seas paz, y apacigües mis heridas, que mi amargura odiosa ausencia y extraño es intenso, manera de verme a los ojos, y apacigües mis heridas, que mi amargura el amor todo lo puede, el amor todo lo puede, el amor todo lo puede, y aunque migraste muy lejos de aquí, pintando mis nubes y mi cielo gris, el amor todo lo espera, el amor todo lo espera, si mi hogar no está en tus brazos, voy a extender de aquí mis trazos, líneas se extienden luces que nacen hacia el cielo, pintando hacia nuevos horizontes, pintando hacia nuevos horizontes, luces que nacen en el medio del mar, pintando el desierto emocional, el amor todo lo puede, el amor todo lo puede, sombra de cruz que alivio mi dolor, las piedras se convertirán en flores, el amor todo lo puede, el amor todo lo puede, llueve, llueve, perdón, se alumbra mi cielo, llueve, perdón, se alumbra mi cielo, llueve, perdón, se alumbra mi vida, regresaré al cielo, mis días, sin ti perdí el sol, el paraíso tu voz olvidé, naufrague en el mar, tus ojos fueron ese paro, que me vino a rescatar, siempre hay más que dar, siempre hay tiempo de amar más, siempre hay más que dar, siempre hay tiempo de amar más, whoops oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te cuidaría hasta Marte o hasta Júpiter, te llevaría a Neptuno o hasta el final del mundo. Yo te quiero para mí, quiero para ti, los quiero para siempre y siempre y siempre y siempre. Hoy vale la pena haber sabido esperar, todo tiene un porqué, lo vamos a encontrar. Yo solo quiero amarte hasta el final. Te cuidaría hasta Marte o hasta Júpiter, te llevaría a Neptuno o hasta el final del mundo. Yo te quiero para mí, me quiero para ti, los quiero para siempre y siempre y siempre y siempre. Quiero amarte más y más a pesar de los fantasmas del ayer. No me importan tus problemas, los vamos a resolver. Yo te quiero como estés, yo no cambiaré a nada de ti. No me importa tu desastre, lo vamos a recoger. Pero no a nuestra manera, porque podríamos fallar. Solo a nuestra manera, solo a nuestra manera, solo a plenitud y vida, nuestro Dios nos guiará. Solo quiero que seamos eternos. Eternos, eternos, eternos. No solo represento a Tijuana, represento a toda la raza humana. También represento al reino de los cielos y nací en tierra mexicana. Represento al reino de lo alto, de rimar de Jesús no me harto. El mensaje del evangelio es el que llevo y del pan de vida te comparto. Las buenas nuevas de salvación, predicadas a cada nación. De la vida aprendí una lección que sí cuenta mucho el poder de la intención. Más también cuenta mucho la acción, porque no ignoramos la situación. Le metemos bien duro a la base y que pase conforme a cada decisión. ¿Qué tomamos para llevar sanación a naciones heridas como esta? Es más fácil quedarse de brazos cruzados y vivir la vida en protesta. Difícil crear la conciencia por medio de rolas con letras honestas. Porque el mundo compra lo que quiere y quiere, la basura que apesta. Jesús es el único que de dos peces y cinco panes multiplica. Y el único que a través de su poder puede hacer que sobre en dos es estas. Mientras el pobre más empobrecia y el dolor de la gente cada día crece. Llevamos un mensaje de esperanza a la gente que tanto carece. No nos quedaremos callados, aunque hemos fallado seguimos pa'lante. Si nos caemos nos levantamos, llevamos fe y vida pa' toda la gente. Hay una esperanza en Jesús y si existe vida después de la muerte. No pongas tu vista en la tierra y no eches tu destino en manos de la suerte. Esta vida pasajera no se compara con la vida en la eternidad. Te invito a poner tu mirada en la vida, en el camino y en la verdad. Te estoy hablando de la vida y esta vida créeme que es como un vapor. Solo Jesucristo te sana y salva y su vida entregó por amor. La calle ya se puso dura, hay gente comiendo basura. El enfermo pensando en la cura y el sano pensando en la añadidura. Hace tiempo que él vende y de la droga él piensa vivir. Hace tiempo que no entiende y a su madre no ve sonreír. Tú quieres venir a decir que allá afuera tú eres el más fuerte. A un capo tú quieres servir y terminas colgado en un puente. Que tiene millones de amigos, que su vida de nada carece. Y cuando se acaba la plata los amigos se desaparecen. Presume su ropa, su casa y su carro y que nadie le puede ganar. No entiende que solo es el barrio y que nada de eso se podrá llevar. Y dice que tiene la fama de tener a mucho en su cama. Pero de todas las que tiene seguro de todas ninguna lo ama. En la calle murmura que tiene las armas y que le sobran los diamantes. De Medina y el Coni salvando las almas siempre con Jesús por delante. Menores cuidando a los capos, ya no les importa Jesús. Yo no sirvo por sus milagros, yo estoy vivo por su acto en la cruz. Ay, andan pidiendo la meta y que traen puesta la camiseta. Y lo último que le supieron fue que lo subieron a una camioneta. El mundo está muy corrompido, el gobierno ya mucho ha mentido. Y el pueblo ya mucho ha sufrido, todo por dejar a Cristo en el olvido. Y el pueblo ya mucho ha mentido. Grande es el Señor y digno de alabanza, por eso de cantarle mi alma nunca se cansa. Grande es el Señor y digno de alabanza, por eso de cantarle mi alma nunca se cansa. Grande es el Señor y digno de alabanza, por eso de cantarle mi alma nunca se cansa. Por eso de cantarle mi alma nunca se cansa, pues a la eternidad avanza. Paso tras paso va cumpliendo, él es fiel a su promesa. El pacto eterno fue firmado con su propia sangre y confirmado. Cuando de los muertos le levanto el Padre. Grande, fuerte y digno de toda alabanza. Dentro de mi pecho con gozo el corazón le danza. Mi alma se regocija diariamente en su presencia. La esencia de su amor me libertó de la carencia. Carencia de sentido, carencia de propósito, carencia de esperanza. Yo vivía como un parásito, pero el profeta hizo vida a los huesos secos. Su espíritu llegó y plasmó en mi corazón sus decretos. Grande es el Señor, digno de la adoración. Mando bendición a los hermanos en persecución. A todos esos asesinados allá en Nigeria. La muerte fue vencida, ustedes tienen vida eterna. Nos vemos allá en casa, ustedes gozan ya de paz. Mis condolencias y mis oraciones por sus familias. A Cristo sea la gloria, nuestro Dios de salvación. Él nos capitaneará hasta el día de la redención. Esperamos en ti, confiamos en ti, Señor. Anhelamos más de ti, a ti sea todo el honor. Señor, consuelo para las familias, Señor. Biblias adonde aún no hay Biblias. Queremos ser instrumentos, utensilios de justicia. En tus manos salvando a los que en la droga se envician. Envidias que lician el alma. Le cortan el amor al corazón y como muertos andan. Más estamos aquí para proclamar sanidad. Restauración a la nación, victoria sobre potestad. Es muy diferente conocer que actuar. Muy diferente saber la realidad que conocer la verdad. Es muy diferente personalidad que identidad. Y lo segundo solo se encuentra en Cristo, no es cualidad. Es tampoco por talentos, mucho menos dones. Tampoco por fluir en todas las canciones. Tampoco por predicar con elegancia y con callo. Se trata de Cristo y sin Cristo yo mejor me callo. Y así no batallo. Grande es el Señor y digno de alabanza. Por eso de cantarle mi alma nunca se cansa. Grande es el Señor y digno de alabanza Por eso de cantarle mi alma nunca se cansa Grande es el Señor y digno de alabanza Por eso de cantarle mi alma nunca se cansa Grande es el Señor que se entregó en la cruz Grande es Jesús quien me trajo la luz En tiempos de oscuridad y de dificultad Quien vino a mi ser a cambiar mi identidad Jehová quien te ama, quien nos trajo pan de vida Quien nos trajo la esperanza, la verdad y la salida Un Dios que alimenta, a la gente sedienta El mismo Dios que te ama y que a venecer sustenta La fuente de amor y de energía que nos cesa Porque cantar del evangelio no nos avergüenza Bueno es Dios quien limpió nuestro pecado Que aunque hemos fallado no nos ha abandonado Jesús a quien le canto de noche y de día Me dio libertad y resucitó al tercer día Me asombran sus maravillas y sus paisajes Él puso en mi corazón un gran mensaje Porque en Jesús sé muy bien quien soy No olvido de donde vengo, tampoco hacia donde voy Porque donde estoy, Jesucristo me apuesto Por su amor me levanto y por su gracia me acuesto Buscando mejorar, diario en mi caminar Confiado en su promesa de estar conmigo hasta el final Grande es el Señor y digno de alabanza Por eso de cantarle mi alma nunca se cansa Grande es el Señor y digno de alabanza Por eso de cantarle mi alma nunca se cansa Grande es el Señor y digno de alabanza Por eso de cantarle mi alma nunca se cansa Grande es el Señor y digno de alabanza Por eso de cantarle mi alma nunca se cansa Por eso de cantarle mi alma nunca se cansa Muchos queremos ser protagonistas de la historia Ser el personaje principal Más solo Jesucristo lo merece Le pese a quien le pese y eso nunca va a cambiar Muchos queremos la gloria pero no el peso del llamado Muchos queremos estar arriba sin precio pagado Muchos queremos para el futuro dejar legado Más seguimos siendo esclavos de recuerdos del pasado Muchos queremos tarimas, púlpitos, ser admirados Queremos predicar pero no limpiar los baños Muchos queremos ir a las naciones, cantar canciones Pa' que nos miren, que nos alaben y admiren La palabra lo dice el que se exalte, ser humillado Pero el que se humillen lo secreto en público, ser exaltado Muchos queremos dinero y mover masas de gente Muchos queremos en escenario estar presentes Más solo Jesús que murió en la cruz merece la gloria Más solo Jesús porque Él es la luz y marco la historia Solo Jesús de quien por su llaga fuimos sanados Jesús por quien del pecado somos justificados Se necesita de hambre para querer comer la victoria Necesitas derrotas para apreciar cuando venga la gloria Se necesitan fallos y ensayos pa' hacerlo bien No equivocarse es como un haber nacido Y tú dime quién, mi hermano, quién No se ha equivocado, quién no ha fallado, quién Nunca ha sido esclavo del pecado, quién En la vida jamás ha errado Que tiene la primera piedra el que se haya mentido El que en esta vida perfectamente haya vivido Porque solo Dios, solo Jesús, quien trajo la luz Puede volverte perfecto a pesar de cualquiera de tus pecados Pues esos fueron ya clavados en la cruz del Calvario Tus yugos fueron reventados Tú puedes ser libre salvo por gracia y no por obras Tú puedes ser salvo aunque hayas estado en el valle de sombras Estás perfecto en el aspecto de que es por gracia Y no en el supuesto perfecto aspecto en tu propia justicia Porque tus pensamientos no son sus pensamientos Porque nuestros planes no son sus planes Planes perfectos son algo que no podemos entender Solo te invito a confiar y a esperar en él Muchos queremos ser protagonistas de la historia Ser el personaje principal Más solo Jesucristo lo merece Y le pese a quien le pese y eso nunca va a cambiar Muchos queremos ser protagonistas de la historia Ser el personaje principal Más solo Jesucristo lo merece Y le pese a quien le pese y eso nunca va a cambiar Soy cristiano porque soy débil, no porque sea fuerte Porque Cristo es dueño de mi corazón, mi alma y mi mente Porque entre la corriente me estaba hundiendo Pero Dios me rescató y ahora yo le estoy sirviendo Un hombre imperfecto, lleno de defectos Que pocas veces en su vida ha estado en lo correcto No soy el mejor, ni mis rimas las mejores Pero estando con Jesús somos más que vencedores Somos muchos corazones con una sola misión Vivir el evangelio y plasmarlo en cada canción Llevando amor y esperanza a toda la gente Consciente que la cruz es suficiente Para romper cadenas y darte libertad Para cambiar tu rumbo y darte nueva identidad Para llenarte de amor y de fortaleza Para confiar en que Jehová cumple su promesa Para darte fe en lo que no se ve a simple vista Y ser consciente que soy extra y no protagonista Jesús, la única salida a una nueva vida Un gran propósito de vida Es lo que Dios nos ha entregado Un mensaje que nos deja no nadados Que no es Charlie ni Collins, es Cristo por todos lados Muchos queremos ser protagonistas de la historia Ser el personaje principal Más solo Jesucristo lo merece Le pese a quien le pese y eso nunca va a cambiar Muchos queremos ser protagonistas de la historia Ser el personaje principal Más solo Jesucristo lo merece Le pese a quien le pese y eso nunca va a cambiar Tenemos el privilegio de formar parte de una bella historia La historia de la redención del mundo Donde el protagonista se llama Jesús de Nazaret Y nosotros solo somos del reparto Yeah, Pirata Studio Charlie Medina en el micrófono El Eric Collins Espérate, espérate Pero se trata de Jesús Estuve frente a mi peor enemigo Fue en un espejo donde lo encontré Avergonzado pensé Que mis faltas eran manchas en vestiduras blancas Con ganas de volver a empezar 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 Salí corriendo a buscar Quien fuera como yo Un poco de compañía Quien me pudiera ayudar Y lejos de sentirme mejor Encontré que no había Ni uno bueno bajo el sol Con ganas de volver a empezar 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 He batallado mucho para llegar hasta donde estoy Pero con la ayuda de Dios Poco a poco estoy cumpliendo mis ventas Y hoy puede ser el día Que me levanto Bastante tiempo llevo ya Tratando de poder cambiar No es que no sepa que está mal Es que no sé por dónde empezar Puede ser hoy Puede ser hoy Puede ser hoy Aquel día en que yo me levante para siempre Puede ser hoy Puede ser hoy Aquel día en que yo me levante para siempre Sentas recorrí que parecían rectas Camino de muerte encontré Camino de muerte encontré No endureceré mi corazón a tu voz Habla otra vez Habla otra vez Sendas recorrí que parecían rectas Camino de muerte encontré No endureceré No endureceré No endureceré mi corazón a tu voz Habla otra vez Habla otra vez Que sea hoy Que sea hoy Aquel día en que yo me levante para siempre Que sea hoy Que sea hoy Que sea hoy Que sea hoy Aquel día en que yo me levante para siempre Que sea hoy Que sea hoy Que sea hoy Que sea hoy Aquel día en que yo me levante para siempre Todas las paredes se pintaron de colores tan extraños Todos los afectos que anhelaba el corazón son tan lejanos Si en donde estoy Si en donde estoy No brilla el valor No está en duda Esto es Lo que he sembrado Si en donde estoy Si en donde estoy No brilla el valor De lo que has puesto en mí ¿Qué es lo que hago aquí? Dame ahora lo que venga Como venga Bien sabrá Basta ahora que tú hables Para volver a empezar Si ya resistí la vida Sin sentido y sin tu paz Que podría ahora herirme Que podría salir mal Dame ahora lo que venga Como venga Bien sabrá Basta ahora que tú hables Para volver a empezar Si ya resistí la vida Sin sentido y sin tu paz Que podría ahora herirme Que podría salir mal Dame ahora lo que venga Como venga Bien sabrá Basta ahora que tú hables Para volver a empezar Si ya resistí la vida Sin sentido y sin tu paz Que podría ahora herirme Que podría salir mal